El papel que han realizado los diputados locales de nuestra fracción parlamentaria ha sido fundamental para reiterarle a la sociedad que el PRI es un partido respetable, con visión de Estado y sensible a las demandas más sentidas de la sociedad. Nuestros diputados han logrado construir una relación respetuosa de comunicación con el Ejecutivo del Estado para beneficio de los calicienses. Mantendremos la visión de Estado, la unidad eterna, el respeto y la exigencia de la autoridad. La reconstrucción de Jalisco es responsabilidad y nele de los PRIistas en el Congreso. Con trabajo profundo, sentaremos los cimientos de un nuevo Estado para el 2002. Agradezco a los empleados, asistentes y asesores legislativos por su labor, pero agradezco de manera especial y fraterna a mis compañeros diputados. Reitero mi compromiso de que seguiremos realizando el trabajo correspondiente para que nuestras propuestas de gobierno, nuestra plataforma electoral, nuestra actuación como partido y la experiencia aprobada que demuestran que somos una oposición, una oposición, una oposición de gobierno, lo seguiremos haciendo en total coordinación con ustedes. Con el apoyo de nuestro senador, de nuestros diputados federales, de nuestros diputados locales, así como de nuestros presidentes municipales, seguiremos trabajando como un partido responsable, eficiente y eficaz cuando ejerza funciones públicas, que privilegie la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno. Seguiremos siendo una oposición firme con disposición al diálogo, siempre en beneficio de Jalisco. Estamos listos para continuar con el tránsito al triunfo electoral del 2012. Conocemos las responsabilidades que tenemos cada priista desde la trinchera en que nos encontramos. Los priistas sabemos trabajar unidos, es un hecho con madurez política y visión de Estado, recuperaremos Jalisco para los caliscienses. Felicidades, señores invitados.